Mientras tanto, nuevas cifras demuestran que la tasa de desempleo ha aumentado en el área de Tri-Cities. La tasa en noviembre era de 8.4%, casi un punto arriba del mes de octubre. Se han perdido alrededor de 1,500 trabajos, a pesar del crecimiento inusual y también inesperado del sector de gobierno, el cual añadió 100 trabajos. Sin embargo, las cifras son mejores que aquellas a nivel estatal y nacional.